Este, estaba tardando en cargar unos videos de YouTube y dije no me vayan a hacer el support de Nintendo Direct, pero no, ahí si ya se corregió A grabar G720 Un concierto Me recuerdo al break ¿Cuál? Lo del campus Si Me recuerdo a la misión del Spiderman Andale también Oh pichamano Ni me dio toda animación todavía Andale Andale Aguas Ay no que pedo Me confundo con que quiero dar golpes y... La brome no, si la chica Te digo Aunque esta medio Medio no Es que era un kill y medio Si, en el 5 era con el que le dabas el follow up y así de los golpes Ajá Estaba un poco mas intuitivo que aquí Aquí parece que lo hicieron diferente por el simple hecho de hacerlo diferente Si, aquí todas las acciones por lo que ves son con el mouse No, bueno los big time events que si te van a salir este Eh, con teclas Por ahora Que cabro No sabía si te había agarrado o que lo habías agarrado a él Aquí hay algo eh No sé si a ti también te aparezco donde estoy yo Ya no me acuerdo ni que era que agarre No sé, no me aparece nada No, no te apareció nada a ti? No, porque hay una plantita Ah ya Vamos a combinarla Ah 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 Stone case Da Leuconuso a ser mirado La hacías Píldora, no? Si, ya le hice Píldora pero Y ya le... Y ya de ahí le dabas en... F1 o algo así? O uno? No, nada más le das este, ok no? y ya le hacen y ya le hacen expir story in case con el 1 con uno bueno una vez que las combinabas si yo lo debí en combinar este ya después las selecciones conmigo nada más es darle barras para ya cómo usarlo a usarlo ahora es que se sigue tropezando y cómo le haces por más que pases mecanicas innovadoras el pronto así como que en peligros a mí no me aparece ayer así para el rojito así como que alerta para el otro yo creí que a ti te salió al otro así arribito se me comandó por eso creí que te habían agarrado jajaja jajaja ay jajaja el ajedrez ¿qué hiciste? consumí una píldora pero no me aparece ya el caballo que agarré el ajedrez ¿caballo? ¿bomba remota? hay una bomba remota combinar explique ¿cómo lo utilizas? no sé ni idea por lo que veo aquí la munición sobra parece ¿qué dificultad le pusiste? ¿veterano? ¿ahora? el veterano es todavía professional y luego todavía había otra que se llama no hope o algo así ¿y para qué te quieres ver el ano? no sé ¿no era para vérsela al otro? jm 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 también aquí te aventó jm 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 Yo creo que se queda individual Ah ya, dice que para desbloquear skills Sí, ¿cómo eran las skills? Ajá, pues no sé si al final de la misión Como el oro, el cinco, o no sé Ahora, ahora, ahora Está haciendo break ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Cómo le hiciste esa? Ah, mira Ah ya, hay que te avientas, ¿no? Con Z, X y Z Con X te avientas hacia atrás Y nada más te quedas apuntando A mí me puedes rodar donde estás ¿Van a tijerear? ¿Van a tijerear? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Qué es cuando se me cola? ¡Ándale! Hay que probar nada más cuando se estén quemando Si rodando, te apagas la radio Ándale ¡Jajaja! Ah, yo te dejé de retirme Era una hierba roca Ah, ya, de verdad No te dije, yo la agarré Este, vamos a combinar Vamos a poner el inventario Caminar, cabeza Así es, ahora Ah, ese sigue caminando sin cabeza Ah, si no pasó ahorita Con media cabeza lleva caminando Ah, si, ahora como que les voy a saltar la cabeza Ajá Otro caballito Se quedan sin cerebro Siguen caminando Ah, y ahora sí patearon No espero que sea tan fácil Esto se ve medio abierto, así que Mira, este que ven de doña Ajá, vea, vea Vea, vea Vea El sushi Borracho Vea 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Hora! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Me maneja así Un burbuje ¡Ah! Les echa a Alka-Cercio Para que suban No se dice ¡Roger! Ahí no se puede cancelar Sí, sí, esta de aquí ya no se puede cancelar, fíjate Aquí hay dos plantitas ¡Ay! ¿Y qué tal si me atacan? No puedo cancelarla ¡Roger! No se puede cancelar ya una vez que activas ¡Roger! ¡Roger! Sí, no, no se puede ¿Dónde estás o qué? ¡Roger! Acá Pues según yo le dije Yo le apreté ahí pues porque dije pues para allá No es donde nos dijeron que fuéramos ¡Roger! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno pues sí! Voy a cancelar ya una vez que fuera ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a ver... ¡Muy bien! ¡Uy, ya tengo trece hierbas ahí! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Ay, corre! ¡Oh, qué! ¡Jeje! ¡Jeje! ¡No se los puede dar desde aquí verdad! No se los puede dar desde aquí verdad No pasa, no llega el acento ¡Sí, le di! ¡Sí, le di! ¡Sí, le di! ¡Ah, ya viene! ¡Ah, ya viene! ¡Sí, le di! ¡Ah, ya viene! No, no! ¡Viva, rapidito. Me voy a acabar la puteando ¡Ja, ja, ja! ¡No! Aquí había munición que no te darán no sé si te aparece a ti ¡Lio! ¡No, pues no, no puedo moverla! ¡Lio! ¡Ah, es como una divina! ¡Echas de las ventanas se van a acertar! ¡Ah! 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 ¡Para eso los matamos antes! ¡No se sabe por favor! ¡No se sabe por favor! ¡No se sabe por favor! ¡Hm! Esto es bastante segura para la campus de colegio. ¡Ah! Ahora, 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 ahora. ¿He murió? Ah. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está abierto! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! Uh-huh. ¿Qué dices? ¿Dónde se va a echar a las otras desgritarias? Jajaja. ¿Está aquí? ¿Está donde? ¿Está aquí, no? ¿Está close? Jajaja. 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 ¿A dónde tienes que estar en ese parámetro o qué es? Un emblema. No sé si tú también puedes dispararle. Ya lo activé para los dos. ¿Dónde, no? ¿Qué? Jajaja. Pate ase. Awa vez en las bojibilles. No.